Que bebé le estáis, cualquier baila que necesitara, hermano, aquí estamos El friki es un puto hit, mano, ¿está claro? Si lo a morir, a morir, a morir Son el sonido Meliflu, mi cofradía Mi ser de Mdipia, esa boca divien Por ahí al hidro, por aquí al libro Tu chanchu yo no lo incluyo en esta línea Como me diciendo que puedo volar Traversos como arrebol, inefable a amalgamar Allende, Allende, es que voy a conquistar Hijo de Venezuela y un falta por germinar El tiempo dio a luz A un joven destinado el éxito Llamado M.G.L. del Time Bendito por Jesús Por la verdad murió Cristo Y por lo mismo me quieren ver en la cruz Pero el éxito ya me mandó su autobús Me envidia un rincón en un sillón Mi adecuación dando la educación Para ver si algún día entra en razón Si no entendiste hago acotación Al cesar lo que es del cesárea Que entrena el talento en coagulación Mami, tú sí que tienes lo tuyo Pero no estoy pa' valuyos Es un retraso tu orgullo Por eso me fortigo al estudio Con un marceleo que hace que tu que pita mueva los glúteos Me llama el negocio y el dinero sucio Dije que traigo un socio Pero no me ensucio Por ningún escorpión Aquí va mi anuncio Y lo malo va perdiendo el curso No se afane porque migre no se mi estadía Salí de mi zona de confort y sueno más real En el cielo te enamoraste ya que eres dos crías Pero no eres tonta, tú sabías que yo pegaría Como Pedro Elía, chantadera y panzón Mi estrategia consolidar la visión Mami, no es que no busque una seria relación Es que usted ya quiere que le monten un barrigón Depende de tu equilibrio Nadie es dueño de la verdad ni siendo visionario Más llegas al punto de lo cierto y lo contrario La vida tiene más sentido siendo menos sabio Por eso el que vice hace el ciego vivirá un calvario Ya yo ni me persigno, no soy ateo Tengo mi propósito firme y humilde porco mi destino Quisiera estar en unos años bien enriquecido Para educar al que tiene y al que no ha tenido Confundido no tengo bien claro mi horizonte Visionario, no busco adversario ni fronte Como dice Farruko, más dinero, más problemas Pero evadir es el golpe más fuerte del hombre Escribo más de 20 temáticas en un tema Pues así soy y así le doy vida a mi ese autónimo Llego a 40 años, nadie me va a albergar mi herma Y quiero hembra, pues hay que quererse Para darle amor al prójimo Estoy en ascensión, modo liberación de la mente Son la buena vibra, se siente No se vende, pues si se vendiera fuera un pan caliente Vamos caribeños, no frusan el teño, sube el puño oyente Honestu, soy un graduado Sin toga y de repente ¿Qué decir? Me dan fuerza Y verán como ustedes mismos se eliminan Soy Octónimo Mira mi hermano Ya yo dejé de soñar desde hace tiempo 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 Ya 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 dejé de soñar desde hace tiempo Gracias.